¡Inunda mi ser! Es el camino de la cruz, que no es el sufrimiento en sí mismo, sino que es la plenitud de vida en el amor que para poder alcanzar la meta a donde nos conduce la fuerza transformadora del amor de Jesús, hay que pasar sí o sí por este lugar de dolor, de sufrimiento y de cruz. Dios, cuando vos encontrás en tu vida situaciones dolorosas, crucificantes, lejos de maldecirla, es bueno saber que Dios con la fuerza de su amor te está guiando y te quiere superando esas dificultades desde la paciencia, desde la serenidad, desde la paz interior y desde la certeza de que después de esos momentos dolorosos, duros y difíciles, viene más plenitud. Que el Señor te dé esa certeza y que puedas transitar lo más doloroso de este tiempo en esperanza. Que tengas un hermoso día y un muy buen comienzo de semana.